Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Estoy aquí nuevamente muy contenta y muy feliz porque estamos realizando ya los ejercicios asiáticos empezando desde cero parte 3. Así que ya estamos mucho más avanzados. Espero que las rutinas, las otras rutinas que han estado realizando en el video parte 1 y parte 2 de estos ejercicios asiáticos empezando desde cero, ya los tengan más dominados. Y bueno, para aquellas que me están comentando y me han dicho, Yanny, no coordino, no me sale. Si estás en tus primeras clases, mi amor, no te preocupes que con la práctica, poco a poco, irás agarrando más ritmo, más cohesión y más coordinación. Así que tranquila, recuerda que la práctica hace al maestro. Así que va un poco a poco y lo vas a lograr. Y bien, para los que no me conocen, yo soy Yanny Pastrana y este es mi canal Salud y Belleza. Estamos realizando en estos momentos unos ejercicios maravillosos para bajar de peso. Así que si eso es lo que quieres, estar en el video adecuado. Porque en estas rutinas estamos quemando ahora sí que calorías de una manera sensacional que bajas de peso rápidamente. Y lo mejor, con estas rutinas que son súper divertidas y, como les diré, algo mágico porque realmente es algo que se divierte y el resultado es maravilloso. Y bueno, empezamos con nuestra rutina. Bien, vamos a comenzar con nuestra respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Siente el aire. Ve como entra. Y déjalo escapar. Ok. Comenzamos con el movimiento de nuestra cabeza. Arriba, abajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hacia los lados. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Giro. 1, 2. Tres. De regreso. Uno. Dos. Tres. Eso es. Movemos nuestros hombros. Recuerden este movimiento en donde alza uno, uno, uno y uno. ¿Ok? Sube, el otro sigue, baja y sigue. ¿Ok? Venga. E. Con este movimiento, recuerden que calentamos y a su vez soltamos nuestro cuerpo. Venga. Desde aquí, desde el calentamiento, recuerden apretar alto. Ya desde este momento, acostumbre a activarlo. ¿Ok? Muy bien. Alto. Abrimos piernas y hombros, tiros hacia arriba. Adelante. Eso es. Estiramos hacia un lado. Estiramos los brazos hacia el otro. Estiramos los brazos hacia enfrente. Toca piso. O hasta donde llegue. Brazos hacia los lados. Arriba. Eso es. Estiramos la espalda. Eso es. Y comenzamos con punta. Toca con tu punta. Cada lado. Venga. Y vamos a mover nuestros brazos. Recuerden haciendo este movimiento circular. ¿Ok? Al ritmo de la música. Y. Recuerden controlar su respiración. Inhala. Y exhala. Talón atrás. Talón atrás. Venga. Contrae tu abdomen. Brasos hacia los lados. Miren hacia atrás. Trabaja en su espalda. Contrae tu abdomen. No lo olvides. Bien. Doble toque. Muy bien. Muy bien. Arto. Vamos con marcha estacionaria. Y. Vamos a empezar. Con los nuevos movimientos. De estos mismos ejercicios. Hacíamos. ¿Ok? Primero vamos a ver. Los nuevos movimientos. Para después pasar. Con. Lo que ya hemos visto. ¿Ok? Esto ya lo voy a poner al final. Y. Mientras. Vamos a ver. Los nuevos movimientos. ¿Ok? Mis amores. Vamos a comenzar. Con este paso. ¿Sí? Esta es una variante. De estos ejercicios asiáticos. Hoy vamos a estar trabajando. En esta. Bueno. Más bien dicho. Vamos a estar trabajando. En esta rutina. Bastante también. Nuestras pantorrillas. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno. Vamos a hacer el siguiente movimiento. Nuestras piernas juntas. Y el movimiento va a ser aquí. ¿Sí? Como si estuviéramos haciendo elíptica. ¿Sí? Aquí. Venga. Ya sea que nuestros brazos. O sea. Que vayan aquí. Contra el abdomen. Nuestros brazos pueden ir así. Aquí. Y aquí. Vamos a hacerlo ahorita. Aquí. ¿Ok? Continuemos con este. Para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brazos aquí. Vamos arriba. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Descansa. Puedes hacer este más suave o más estacional. ¿Ok? Finala y exhala. Y ahora nos vamos a ir con este mismo movimiento. Pero ahora vamos a coordinar los brazos aquí. ¿Ok? Más o menos a la altura de nuestros hombros. Abrir. Cerrar y abrir. Cerrar y abrir. ¿Ok? Vamos de nuevo. Venga. Y. Y recuerda controlar tu respiración. ¿Ok? Muy bien. Descansa. Vamos con marcha estacionaria. Inhala y exhala. Recuerda final por la nariz. Y exhala por la boca. Y aquí vamos una vez más. Recuerden que nuestra postura es totalmente espalda recta. ¿Ok? Lo hago así diagonal para que puedan ver mi postura. Y vamos de nuevo. Primero empiecen con las piernas. Contrae tu abdomen. Y vamos. Vamos. y papas. Yo voy a dollar. 1 TockeNET 6 Tocke. 1 Y Chiega. 7 8 Descansa Eso es Inhala y exhala Vamos mis amores Así se quema calorías Así se pierde peso Venga Vamos una vez más Me vuelvo a poner diagonal Recuerden contraer su abdomen Ok, recuerden que contraer Es apretar Ok, aprieten Comenzamos Y Coordinen su movimiento aquí Eso es Contrae tu abdomen Y espalda recta Venga Venga Tres 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 Y Tres ¡Gracias! Eso es. Descansa. Inhala y exhala. Muy bien. Ahora nos vamos con otra nueva variante que vamos a realizar y este movimiento es de la siguiente manera. Vamos a realizar, vamos a abrir nuestras piernas y vamos a hacer este movimiento. Como si quisiéramos llevar nuestras caderas hacia arriba, empujando con nuestra punta. Y como siempre hay que contraer nuestro abdomen para que trabaje de la manera correcta. Y a su vez trabajemos estos rollitos laterales de la cintura y trabajemos para reducir nuestra cintura. Ok. Ahora nos vamos a este ritmo. Subiendo la cadera. ¡Venga! Contrae tu abdomen. Subiendo la cadera. Subiendo la cadera. Subiendo la cadera. Subiendo la cadera. Apóyate con la punta de tus pies. Contrae tu abdomen. Subiendo la cadera. Eso es. Descansa. Marcha estacionaria. Ya. Recuerden que nuestros breves descansos casi siempre serán nuestra marcha estacionaria. Ok. Inhala y exhala. Y nos vamos con esta otra variante. Igual abrimos nuestras piernas. Pero en lugar de llevar la cadera hacia arriba, ahora la vamos a bajar. ¿Si? Haciendo este movimiento. La bajamos. Subimos y bajamos. Ok. El otro era hacia arriba. Lo llevamos de abajo hacia arriba. Ahora vamos a subir para bajar. Ok. Así. Igual. Apóyense con las piernas y las puntas. Ok. Ahora vamos a ir a este ritmo. Impresionando. Contrae tu abdomen. No lo olvides. Y controla tu respiracion. Ahora hacemos esta cintura Venga, a este ritmo Venga Contra el abdomen Baja las caderas Recuerda contra el abdomen Trabajemos esta cintura Venga Eso es, venga Descansa Inhala y exhala Eso es Una vez más, inhala profundo Vamos a ir ahora con esta otra variante De estos ejercicios asiáticos Aquí nos vamos a parar por completo En esta ocasión no vamos a mover las piernas Vamos a tenerlas abiertas a la altura de nuestra cadera ¿Si? Y el giro de los brazos va a ser el siguiente Vamos a hacer esto Y alzamos completamente De regreso Y alzamos ¿Ok? Este ejercicio Ayuda A tener unos brazos delgados ¿Si? Para tener unos brazos delgados Ejercitamos hombros Y espalda Y a su vez Hacer este movimiento Ayuda muchísimo A estizar Nuestro cuerpo ¿Si? Ayuda muchísimo a trabajar Los laterales Y nuestra cintura Así que venga Recuerden Que es esto Una vuelta Subimos Una vuelta más Subimos ¿Ok? Ahora Vamos A este ritmo Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansa Eso es Mis amores Inhala y exhala Recuerden Que hay que contraer Nuestro abdomen ¿Ok? Vamos Otra serie más Venga Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansa Eso Eso es Marcha Estacionaria Y ahora Aquí Nos vamos Con los movimientos Que ya Hemos Aprendido Anteriormente En el video Parte uno Y parte dos Ok Y comenzamos Aquí Inclinamos Pecho Contrae abdomen Cerramos puño Y venga Con fuerza Contrae tu abdomen Controla tu respiración Controla tu respiración Controla tu respiración ¡Eso es! ¡Descansa! ¡Marcha estacionaria! ¡Inhala y exhala! ¡Eso es! ¡Los miro! ¡Los miro desde aquí! ¡Muy bien! ¡Ahora nos vamos con el básico uno! Cerramos piernas, rodillas ligeramente flexionadas y contra el abdomen. Contrae tu abdomen, no lo olvides. Aprieta, aprieta tu abdomen que se active tu músculo. ¡Vamos! ¡Básicos! ¡Movimiento hacia los lados! ¡Vamos a este ritmo! ¡Básicos! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! Controla tu respiración Inhala y exhala Ahora vamos a este ritmo Coordinamos con brazos Muy bien Descansa Marcha estacionaria Inhala y exhala Venga Nos vamos recio Con la variante Número uno Piernas abiertas Rodillas ligeramente Flexionadas Perdón Ligeramente flexionadas Y movimiento pélvico Adelante Y hacia atrás Venga Venga Vamos a este ritmo Contrae tu abdomen Recuerda apretar Tener postura Espalda recta Y recuerda Y recuerda que el movimiento Solamente es pélvico Así se logra un abdomen plano Mis amores Contrae tu abdomen Aprieta para que trabaje De la manera correcta Actívalo Manos arriba Y Recuerden que lanzar los brazos Nos ayuda a utilizar Nuestro cuerpo Y a tomar más fuerza En el abdomen Ok Descansa tu abdomen Actívalo Apriétalo Venga 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 mis amores Si se puede Recuerda Hiciste Sertiste Resiste Y ya la hiciste Eso es Descansa Marcha estacionaria Inhala Inhala y exhala Muy bien Inhala y exhala Y ahora nos vamos a ir Con este movimiento Recuerden Ahora si ya vamos Con un poquito más de velocidad Recuerden que estamos en la parte 3 Ok Vamos Empieza Coordina ¡Gracias! 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 Venga, vamos a esta velocidad Mueve tu cintura Contrae tu abdomen Descansa Marcha estacionaria Inhala y exhala Venga, tu fuere Vamos con todo Muy bien, vamos una vez mas Y Recuerde Ordine Vamos a esta velocidad Contrae tu abdomen Brazos firmes Puño cerrado para mayor control Inhala y exhala Vamos, a este ritmo Gira tu cintura Venga, mis amores Tu puedes Los miro Los miro Eso es Descansa Inhala y exhala Vamos con nuestra marcha estacionaria Eso es Muy bien Ahora vamos Con esta variante Recuerden Esta aquí Piernas juntas Rodillas flexionadas Y Gira la cintura Para mover nuestros brazos Arriba y abajo De esta manera Vamos Venga A este ritmo Recuerden puño cerrado Para la firmeza Contrae tu abdomen Eso es Descansa Inhala y exhala Venga Venga Marcha estacionaria Muy bien Muy bien Mis amores Lo están haciendo muy bien Venga Si se puede Inhala Y exhala Ahora nos vamos Con este movimiento Recuerden Rodillas aquí Flexionan Una y otra vez Ok Y El movimiento va a ser aquí Que sigamos trabajando Nuestra cintura Esos rollitos laterales Nuestras pantorrillas Brazos Uh Todo 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 El mejor ejercicio Cardiovascular Estas rutinas asiáticas Quemando calorías De una manera impresionante Mis amores Venga Estamos por finalizar Nuestra rutina Ahora si que ya Más rápido Sin tanta escala Venga Venga Mismo movimiento Manos arriba Y Contra tu abdomen No lo olvides Aprieta tu abdomen Aprieta tu abdomen Eso es Descansa Parcha estacionaria Inhala Y exhala Muy bien Ahora vamos con el siguiente movimiento Recuerden es igual aquí Hacemos esto Y Vamos a Perdón chicas Mis amores Voy a hacerlo Con las piernas Cerradas Ok Piernas cerradas Y vamos a hacer Este movimiento Ya me estaba perdiendo ¿No ven? Eso Venga Aquí Vean Para que vean Que al mejor cazador También se la va la liebre Venga mis amores Tu también puedes Recuerden que es aquí Como si quisiéramos meter Nuestros codos Por atrás de la espalda Ok Ahora si Abrimos Piernas Y nos vamos con esta variante Cambio Ahora En sentido contrario Eso es Venga Contrae tu abdomen Alto Eso es Sin nada Y exhala Muy bien Con esto acabamos Y Venga De frente Muy bien mis amores Ahora si Ahora si Aquí acabamos Eso es Inhala Y exhala Respira Suelta Estira Vamos del otro lado Venga Venga Estira Estira Espalda Vamos Enfrente Estira Toca suelo O hasta donde llegues Manos hacia los lados Estira 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 Muy bien Eso es Mis amores Ok mis amores Pues esta ha sido La rutina De este video Ejercicios Ejercicios Asiáticos Empezando Desde cero Parte 3 Como verán Ya más fluida Más rápida Sin tanta pausa Espero les haya encantado Y lo hayan disfrutado Tanto como yo Se los preparo Como siempre Con mucho cariño Y para estar De lo mejor De lo mejor Mejorando Nuestra condición física Y echándole Muchas ganas Para estar Bien Buenotes Y bueno Me despido Para los que no se han suscrito Recuerden Suscribirse Y activar La campana Para que Youtube Les esté notificando De los próximos videos Les mando Muchos besos A cualquier parte Del mundo Donde estén Los quiero mucho Y nos vemos Para la próxima